Es significativo que el Papa se refiere a abusos como crimen y no solo como pecado. El Papa también pide perdón, pero dice que todos los esfuerzos no serán suficientes para reparar el daño. El Papa ha escuchado a muchas víctimas a lo largo de los años, y eso se nota en la carta. El Papa lo sobralla. Las heridas no prescriben. Gracias por ver el video.